Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros, me vino a ver un importante empresario del industrio automotriz, y también me vio el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que, obviamente, tuvo su clara respuesta, no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá, lamentablemente, la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con quienes concentran la economía y quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva que muchas veces las determinaciones, acá en este país, la realidad concreta, que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quién decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. ¿Y por qué? Y porque en la etapa que a mí me tocó gobernar había que ir construyendo espacios, acumulando, buscando consensos que nos permitan salir del infierno. Entonces nos acompañaban muchos sectores que, desde el punto de vista ideológico, por ahí tenían diferencias, pero la necesidad de salir del infierno nos daba coincidencias coyunturales. Cristina, todos sabían, conociéndola y quienes la conocen y no la conocían y la conocen, venía a profundizar, venía a consolidar un modelo y en la Argentina, esto lo decíamos nosotros permanentemente, era un modelo de centro izquierda, transformador, progresista, y que se realgrupe la centro derecha en sus distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene, por más que se quieran llamar de una forma o de otra forma. Cristina inmediatamente empezó a, dijo que uno de los elementos fundamentales era la redistribución del ingreso, tomó determinaciones en ese aspecto, más allá de la discusión, si estuvo bien comunicado o mal comunicado, lo importante son las medidas que fue estructurando, empezó un proceso transformador diferente y distinto en la Argentina que no se había hace 50 años, y evidentemente la reacción de los intereses.